¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo y en este caso estamos en otro código otro código que no es de un arma dorada, que no es de un docket, o sea, es un docket pero no es de un arma legendaria básicamente y en este caso nos encontramos con el docket del traje de la fiesta de navidad, ¿vale? de ese traje azul que estuve explicando que nos iban a regalar en el... básicamente en el evento de navidad de Dying Light que ya lo habían regalado el año pasado pero no lo pusieron en docket, ¿vale? el año pasado no lo pusieron en docket sino que lo pusieron en la página de GEMLY este año ya como supongo que ya Dying Light está a punto de llegar a Dying Light 2 pues lo han puesto en un docket para que lo podamos canjear fácilmente y rápidamente y bueno, no me enrollo más, lo que vais a tener que hacer y lo vais a tener en pantalla como siempre en un videíto que os pongo ahí encima de la pantallita en el cual pues tendréis que entrar en la página de Dying Light Dockets la de dockets de siempre, registraros o entrar con vuestra cuenta como siempre y conectar vuestra plataforma, ya sea Play 4, Xbox One o PC, Steam en este caso hecho esto, vamos a ir a canjear y vamos a introducir el código que tenéis en pantalla y el código que yo introduzco en pantalla que es X más SWAC, ¿vale? una X, M, A, S y SWAC bastante fácil, una vez hecho esto, reiniciaremos el juego si lo teníamos apagado, pues simplemente iniciamos el juego si lo tenemos abierto, pues cerramos la aplicación y la volvemos a abrir una vez hecho esto, y hoy sí que sí, estoy aquí en la Universidad de Harran el anterior vídeo estaba en Barrios Bajos en este caso estoy en Ciudad Vieja, donde tenemos el dependiente, ¿vale? también como digo, podéis ir a Barrios Bajos, que tenéis en la Torre de Brecken a dos dependientes, y hecho esto, entraremos e iremos a canjear nuestro traje, ¿vale? yo ya lo he canjeado, a mí ya no me sale, ¿vale? lo de canjear pero justo aquí, ¿vale? donde veréis que aquí salen todos los cupones, ¿vale? que salen unos huesos viejos, cupón especial, todo eso os saldrá un cupón en el cual pone traje x más, o traje x más party outfit, ¿vale? que es lo más posible y si lo tenéis en español, seguramente ponga cupón de aspecto de Navidad, ¿vale? parecido a este de aquí, que pone cupón de aspecto de Buggy o cupón de atuendo de Pascua, pues pondrá cupón de atuendo de Navidad muy fácil, y una vez hecho esto, pues simplemente vais a vuestro alijo a vuestro... alijo de jugador vamos a atuendos, a ver si carga, vamos a atuendos y de los primeros, lo vamos a tener de los primeros como veréis, bajamos para abajo, fiesta de Navidad ahí estaría, nos lo ponemos y ya lo tendríamos gente, básicamente es esto así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, si no teníais el atuendo aprovechar para tenerlo, porque no creo que esté mucho tiempo así que nada, darle like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós